Siguiendo con el curso de anatomía para guitarristas, voy a describir el músculo brachial anterior. Se trata de un músculo que se encuentra por debajo del bíceps brachial y que va desde el brazo hasta el antebrazo. Lo voy a colocar. Bueno, ya está colocado. Este es el brachial anterior, que va desde la cara anterior del húmero hasta el cubito, el hueso cubito. Su función es flexionar el antebrazo sobre el brazo. O sea, flexiona el antebrazo sobre el brazo. Hemos descrito entonces el brachial anterior. Y eso es todo por ahora.